El cumplimiento de los protocolos de comunicación entre Capitanías de Puerto y la Oremi originó la alerta de tsunami que movilizó a la comunidad de Iquique hacia los puntos de seguridad. Jardines infantiles, colegios, empresas y servicios ejecutaron una tranquila evacuación desde sus respectivos centros de actividades, lo que fue destacado por la Autoridad Marítima de la región. Estamos muy sensibles todos con el tema y queremos prevenir que ocurran accidentes mayores. En Iquique, a esta distancia a la que estamos, prácticamente 1.600, 1.800 kilómetros de distancia, tarda dos horas en llegar a un fenómeno de esta naturaleza, por lo tanto hay tiempo. Cuando la Autoridad de Emergencia Regional dio la alarma, que así fue, esta fue propagada por bomberos, por carabineros, y aquí pudimos comprobar que efectivamente hay organizaciones que están tremendamente organizadas. La planificación que hay en Iquique y la respuesta de la comunidad destaca la importancia de la prevención, como se pudo apreciar en la respuesta de distintos estamentos comunitarios. Hacemos continuamente simulacros en el año y bueno, más ahora que con todos los acontecimientos que están sucediendo. Los alelíes, uno. ¿Viene con gente de la familia solamente o con otras personas? No, con mi nieto y mi hija que estoy esperando que suba porque ella me avisó del centro. Tranquila, la universidad ha salido tranquila, se avisó y todos los funcionarios y los alumnos salieron. ¿Tuvieron algún problema? Sí, un problema en el sentido que quedaron muchas guaguitas, entonces para las tías el número de lactantes era mayor para la cantidad de tías, entonces realmente hemos pensado en la posibilidad de adquirir un carrito de los del supermercado, por lo menos para subir de allá de Gamboni hasta Pedro Prado. Tranquilo, calmado, organizado. Sí, los alumnos fueron evacuados en el bus del colegio, se llevaron a sus hogares, ya en forma anticipada y el resto se vino caminando tranquilamente junto con sus profesoras y sus técnicos, nos vinimos a esta zona. En principio todo con susto, después nos avisaron que había una alerta, que evacuáramos por prevención. Funcionarios policiales recorrieron los distintos sectores evaluando la actitud y comportamiento durante la acción preventiva y posteriormente dando a conocer que se trató de una falsa alarma. Estuve recorriendo desde el sector centro donde está la comisaría hasta acá, muy buena reacción, vi los colegios, la salida de los alumnos, la salida de los profesores, la guía que hicieron los profesores con sus alumnos fue muy buena, los conductores también tuvieron muy buen comportamiento a pesar de que uno que otro perdió el control, pero fueron muy pocos. Yo creo que esto, gracias a Dios, sirvió para experiencia y tenerlo presente en el futuro próximo. Finalmente, pasadas las 14 horas, fue descartada la alarma preventiva de tsunami a nivel nacional. Alarma que desde ocurrió el sismo con epicentro en Rancagua, en la sexta región, fue decretada desde la cuarta hasta la décima región.